¡Azúcar! Pedro en la tarima toca su trombón Celia con la orquesta va a cantar Pedro dice a Celia, eres un bombón Y por la noche siempre empieza a cararear Obladí, obladá, ¡vamos baño! Que la fiesta va a empezar Obladí, obladá, ¡vamos baño! Mira que sabroso está Pedro en el trambilla al joyero va Y un anillo de oro le compró Y va a ver a Celia que en la orquesta está Se lo regala al compadre esta canción Obladí, obladá, ¡vamos baño! Mira que sabroso está Obladí, obladá, ¡vamos baño! Que la fiesta va a empezar Pocos años después Un hogar, tranquilo hogar Un nidito de amor Para disfrutar Del cariño de los dos Pedro en la tarima hace su labor Y sus chicos le van a compás Celia en casa colorea su rubor Y por las noches con la orquesta va a cantar Obladí, obladá, ¡vamos baño! Que la fiesta va a empezar Obladí, obladá, ¡vamos baño! Mira que sabroso está ¡Cantando ya! Obladí, obladá, ¡eh! ¡Azuga! Como pasa el tiempo y la vida sigue igual Y canto, obladí, obladá, ¡de qué me voy a quejar! Ay, Pedro Perucho, este anillito Está bonito y muy cariñoso Abrázame un poquitico Aunque le grito en tu casa abraza Como pasa el tiempo y la vida sigue igual Y canto, obladí, obladá, ¡de qué me voy a quejar! Esta orquesta suena fabrosito Pa' que lo bailes con tu negrito El obladí tiene tu santunga El obladá tiene buena rumba ¡Ya! Como pasa el tiempo y la vida sigue igual Y canto, obladí, obladá, ¡de qué me voy a quejar! ¡Vallecido! ¡Ay, mi gente! Obladí, obladá, ¡ay! En un parque島 Y canto, obladí… ¡Suscríbete al canal! 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 Que noche la de aquel día